qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí estamos para hacer una nueva serie para comenzar una nueva serie y va a ser en este caso el de space 3 de a de space 3 como se pronuncie porque bueno ya que hemos jugado en el canal al 1 al 2 vamos a completar la saga y vamos con esta tercera parte del juego muy controversial porque bueno a mucha gente no le gustó a otros nos ha gustado bastante para que hablen la señora no me traje nada para tomarlo terror número uno demencia locura y formas de vida abyectas tras la muerte conocidas como un necromorfos los detalles del desastre de la efigie negra original se encubrieron con conspiraciones pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores michael allman lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir y así nació la uniología una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy y que cree que las efigies son divinas y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente cuerpo y espíritu mucho después del desastre de la efigie negra la humanidad se dio al borde de la extinción por la escasez de recursos desesperada quiso hacer una réplica de la efigie negra para intentar aprovecharse de su ilimitada energía los registros de esta época son poco claros pero ahora sabemos que la repasa lo que es un precio muy alto las copias de la efigie se ocultaron en lugares secretos por todo el universo donde por nuestro bien deberían haber permanecido pero 200 años más tarde durante una operación minera ilegal en aegi 7 la nave de extracción planetaria usg ishimura descubrió una de las copias olvidadas una efigie roja y con ella se inició una nueva oleada de infecciones un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero isaac clark aquella efigie le habló y le intercundon un esquema mental de la propia efigie el gobierno de la tierra capturó y torturó a isaac hasta extraerle los secretos de la efigie el programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva efigie en el populoso eje del titán pero pronto se produjo el desastre a isaac logró escapar pero por los pelos y no quedó más que polvo como en aegi 7 desde ese día la crisis de las efigies no ha hecho más que empeorar a isaac clark con su mente tocada por la efigie y consumido por el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas permanece oculto decidido a alejarse de las efigies y de los estragos que han provocado pero hay una esperanza un desértico planeta helado donde hace 200 años de alguna forma lograron detener a las efigies una pista del pasado que podría salvar nuestro futuro bueno acá estábamos viendo un poco una review de lo que pasó hasta el momento en el 1 en el 2 y un poquito de la historia general de esto de la efigie que como vemos comenzó todo 200 años antes de la historia del primer juego así que yo ahora mismo no me acuerdo como veía en las películas pero como que hay mucho margen ahí como para hacer varios títulos ¿no? por ejemplo previos al de the space 1 por ejemplo está ya muy bueno pero no sé qué va a pasar con la franquicia esta a ver antes que nada vamos a poner ya que estamos también los subtítulos aunque esté con las voces en español lo cual está excelente vamos a poner también eso que es en configuración opciones de juego creo apuntar versión saltar tutoriales ay donde mierda estaba acá subtítulos ahí estamos bueno les comento que la versión esta yo bueno la tuve en su día pero la perdí y bueno y ahora para poder hacer la serie tuve problemas para encontrarme esta versión solo estaba la que venía con las voces en inglés y gracias al amigo mikimoto del grupo de ahora 77 de telegram que él subió bastantes juegos de Xbox 360 y muchas otras cosas lo puede conseguir en un grupo de telegram en su vídeo por este caballero por mikimoto así que muchas gracias a él y bueno ahora que pusimos su título vamos para atrás y vamos a proseguir con la aventurilla a este juego lo criticaron bastante que decían no se parece nada a la saga anterior no sé la verdad a mí me gustó mucho vamos a ir reflejando la memoria conforme avancemos yo hace muchísimo en el juego alfa 9 aquí whisky 250 alfa 9 aquí whisky 250 serrano me recibe que fresquete que has ahí eh jajaja más o menos como el que has sacado ahora hace un frío de quedarse bueno, ya te damos en control de un personaje, pero este personaje, como vemos, no es Isaac allí nos enseñan que con el botón stick para adentro, nos da la ruta por donde te hemos ido, así que bueno, vamos a seguirla con LB vamos a correr yo esta parte la jugué ayer un par de veces mientras buscaba el susodicho juego con las voces en español ¿tenemos el arma? claro, no está cargada tenemos cero balitas ahí nos enseñan a correr, pero bueno ya lo sabíamos de antemano che, deja mi auricular tranquilo vos el gato me está jugando con el cabello bien, ¿puedes entrar? está todo sellado echa un vistazo, habrá algún modo bueno, acá lo que tenemos que hacer que nos están enseñando es a pisar las cajitas típicos de la saga, que las tenemos en todos y a levantar la munición y bueno, a recargar el arma y aquí en esta puerta tenemos que darle un pequeño disparo para poder habilitar esto y ahora se viene se viene la acción cargar 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 Ese típico bicho que sigue andando por más que le falten las piernas y las cabezas Busca un cilindro como de medio metro de largo. Bueno, esto es típico de la saga, hay que pisar los cadáveres de los enemigos para sacarle ahí alguna cosita interesante. El juego gráficamente, como vemos, es una maravilla. Se ve espectacular. Ahí reventamos uno. Me equivoqué botón para cargar. Por acá tienen que salir más enemigos. Es un cutito que pega, es nuestro personaje, ¿no? Que está todo cagado. ¿Viste que sale el chabón y se escucha? ¿Ves? Ahí otro. Otro menos. Perfecto. Balitas, balitas. Aunque creo que ya no necesitamos más nada. Mirá, si no, no fui rápido, pero me parece que acá podríamos haber visto alguna cosa interesante. Como algún bicho llevándose un cuerpo, alguna cosa así, me parece. No se escuchan los ruidos. Lo que se acaba de escuchar creo que es esto. O sea que el bicho que estaba acá se fue por acá, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver qué tal este Dead Space 3. Le puse una cosa encima del botón de encendido de la PC. Porque el gato se acostó cerca. Y este hijo de puta va a poner la pata en cualquier momento arriba del botón. Ya me lo hizo un millón de veces. Pero tengo lo que sea esto. El códice es la llave para salvarlo todo. Reunámonos en el gilo y no pares por nadie. El códice es la llave para salvar todo, hijo. Espectacular gráficamente, espectacular sonoramente y jugablemente el juego. De este juego a mí lo único que me molestó en la primera vez que lo intenté jugar. No, creo que la primera vez no lo llegué a terminar. A esto le podemos disparar y pasar por el medio si queremos. Creo. Ahora me hace mierda. Ahí vamos girando, rodando por un lado, por el otro. Estaba diciendo que lo único que me había molestado en mí del juego. Bueno, fueron dos cosas. Uno es lo del auto guardado. No recuerdo si en el 2 ya tenía el auto guardado o podíamos guardar. Creo que podíamos guardar, ¿no? No lo recuerdo bien en lo del 2. Pero bueno, en este el auto guardado me molestó bastante también. Le sucedió al amigo Gabbert, que bueno, por esto del auto guardado llegó a un punto en el juego que no fue precavido con la cantidad de municiones o las armas y eso. Y bueno, estaba en la pelea contra un jefe y no podía volver para atrás. Tenía que afrontarla con lo que tenía y bueno, era imposible. Es lo que tiene malo el auto guardado. Si uno puede ir guardando varias partidas, yo siempre que se puede guardar manualmente guardo por lo menos tres partidas diferentes y las voy rotando, ¿no? Perdimos el control. Y ahora por amor a la tierra y las colonias soberanas debemos hacer lo correcto. Amas el planeta tierra, a tu madre, a tu madre. Me hace recordar un poquito el depredador, ¿no? Que toca ahí los signos y empieza ahí el contador. A la mierda. Cumplí con mi ver. Y decía, bueno, la segunda cosa que me molesta del juego, o me molestó en su día hasta que... La primera vez que lo jugué, la segunda vez le puse más atención y supe cómo hacerlo en ese momento. Igualmente me costó. Es el tema del upgradeo de armas, ¿no? El cómo mejorar las armas. La verdad que lo veía bastante poco intuitivo. Y eso me molestaba bastante. Pero recuerdo que la última vez que juegue, que fue cuando me lo pasé el juego de principio a fin. Y que me maravilló. Le tomé el gustito y me gustó bastante lo del tema de personalizar las armas. O de buratearlas y mejorarlas. Así que no lo recuerdo ahora bien cómo era, pero en cuanto lo veamos, espero refrescar la memoria y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Acá tenemos a nuestro amigo Isaac. Ahí, más viejo, más chapa que antes. Y más paranoico. Que es razonable, ¿no? Obviamente. ¿Eres Isaac Klaas? Suéltame, joder. Responde. ¿Quién es él? ¿Quién es Isaac? Levántalo. Vamos. No tengo mucho tiempo, así que cenébreme. Tengo entendido que eres una especie de experto en efigias. Creaste una... Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. ¡No! No he acabado con eso. Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Elly? ¿Dónde está? Ah, mira a Ellie. El 2. ¿Dónde está? Los uniólogos están en la esplanada interior. ¡Imposible pararnos! Uniólogos. Acaba el tiempo. Estás sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí. ¡Vale! Lo convencieron, ¿eh? Ahí tenemos un paquete de vidas. Lo estoy viendo desde acá, ¿eh? ¿Lo podré llevar? No sé si es chiquito o mediano. Mediano. Claro, el chiquito era un solo pote. Bien. Para usar el botiquín. Cada otro tipo de tutorial. Tenía la opción de saltármelos. Pero bueno. Vamos a ver qué encontramos en la habitación de Aysat. Reproducir. Mensaje 33. Identidad, apartamentos, gran tiempo. Mensaje para los residentes del apartamento 16. Registro textual. El chiquito alquiler sigue pendiente. Este es el último aviso. Si dentro de tres días no se ha abonado... Es humoroso Aysat, parece. Ahí lo están advirtiendo. A ver. Esto lo leemos como un vaca, ¿no? A ver qué tal. A ver. Diario personal de Aysat Clark. Todos pedimos una parte de nosotros mismos... No. Todos perdimos una parte de nosotros mismos durante la pesadilla del eje de Titán. En el caso de Eli fue un ojo. Por suerte pudimos permitirnos reemplazarlo. El color es diferente, pero al menos vuelve a sentirse completa. Yo perdí un brazo... Yo perdí un trozo de mi alma y no puedo hacer nada para recuperarlo. Supongo que por eso ella se fue, ¿no? Refiriéndose a su esposa seguramente. La gente prefiere cosas que tienen arreglo y yo estoy roto sin remedio. Todo un poeta. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue esto. ¿Un baño? ¿Alguna cosita más interesante? ¿Un tereso por ahí? No, no. ¿Podemos romper el vitrioleto? Eh, loco, ¿cómo no se puede romper? No me jodas. Vale. Ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Eli? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Ya hablaremos luego. ¿Dónde? Para allá. Estoy tratando de apretar atención a la música de fondo. Vale. Porque es por eso mismo. No sé si es música... O sonido ambiental, pero se escucha algo bastante feo. A ver. Es como un perro o un oso comiendo algo. No sé qué carajos se escucha. Ah, bien. Un botiquín pequeño. Bien, perfecto. Perros. ¿Eh? ¿Lo escuchan? Se escuchaba ahí todo como masticando algo. No sé qué onda. Yo me voy a la mierda. Bien. Por aquí. Camino lineal. Fah, qué bueno que está, boludo. Me encantan estas ciudades. ¿Cómo sería? Cyberpunk, ¿no? El último batallón del gobierno de la Tierra. Capitán Robert Norton. Él es el sargento John Carter. El último batallón, ¿qué significa? El último es el último, genio. No quedan más. Parece de espejo. No quedan más. ¡Porte, vamos! ¡Uh! ¡Joputa! Agacharse, este. ¡Joputo! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Está ahí! ¿Por dónde, por dónde? ¡Decime! ¡Ahí está! ¡Maté, moco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¿Y mis amiguitos? ¿Qué onda? ¡Isaac, vamos! ¡Ponte a cubierto! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Pará, papá! ¡Ja, ja! ¡No me di cuenta! ¿Qué son? ¡Granadas! ¡Uy! ¡Uy! ¡La concha de tu hermano! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Uy! ¡Aca hay adelante gente! ¡Tenemos un arma de verdad ahora! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡En la cabeza! ¡Bacho! ¡Ah! ¡Asomate! Vamos a aprovechar a cargar A cagar, no a cargar A cagar, ya fui hace un rato ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mirá esto! ¡Toma! ¡La concha de tu hermano! ¡Otra vez en la bocha! A ver si te dejan cuando lo pisamos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Uy! ¡Uy! Estos son los que vienen con... Con regalitos Son uniólogos ¿Por qué intentan matarnos? Porque están chapas, papá ¿Qué? Tú sal de ahí y tierra al pico ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué cositas! Yo sé que me están apurando ¡Ja, ja, ja! El juego me está apurando Como diciendo ¡Dale, boludo! ¡Corre, corre! ¡Y yo voy a ir re! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por dónde se supone que te voy a ir? ¿Te voy a ir para allá adelante? ¡Ah, mira! ¿Por dónde venía el suicida tengo que ir? ¡Ah, no! 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 ¡Eh, no se te puede romper la lamparita! ¡Bolo, qué mamá! ¡La tiene un indagal, hijo de puta! Zona de disparitos Zona de disparitos Zona de disparitos Zona de disparitos Ah, parecía la típica zona de Agachate, cubrite, dispará Avanzó un poco Agachate, cubrite, dispará La fórmula de Delgue a los War, ¿no? ¿Avanzo, me agacho, disparo? ¡Avanzo, me agacho, disparo! ¿Por dónde te... ¡Ah, por la escalera! ¡Qué boludo! Estoy maciego Digo, menos que una vaca por el culo ¿Cuánto? ¿Ya vendió un minuto? Esto se me pasa volando, loco Yo quiero visear, eh Bueno, no sé con qué frecuencia Voy a subir la serie Voy a intentar subir por lo menos Dos o tres capítulos por semana Mínimo Para su plan ¿Su plan? Una profecía apocalíptica Basada en las efigies ¿Convergencia? Sí, Eli cree que puedes detenerla ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí, ve al tejado del edificio De Twitter Corp Te espero un equipo de extracción Hay que ir a ayudar a Eli Y Eli piensa que nosotros somos los que podemos detener No sé qué dijo Supongo que será algo referente a la efigie Obviamente Vamos a seguir el camino Establecido ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Andé está! ¡Andé está! ¡No señorita! ¿Está bien? ¡Mmm! ¡Mienas curvas! ¡Uf! ¡Ah! Eso por buscarle la pocha Tomá, guacho ¿Hay ya más? Amigo, ¿me dejas munición? ¿Te copás? ¿No, no? Vale Vamos a revisar todo Eh Yo estoy loco Esa bolsa de basura Se movió sola Vámonos Jura ¡Ey! Se volvió a la mover A mí no me cagan Yo me voy de acá Eh amigo Calmate Acá hay algo ¡Uy! ¡Ah! Mirá Estoy en la autopista Pues haya el modo de cruzarla Son vehículos no tripulados No frenan ante nada Mi mitad de estabilización Ralentizaré el tráfico Y cruzaré Apunte buce Allá hay algo, loco Ah, mirá Tengo Tengo mis habilidades No sabía que lo tenía esto, boludo Sabía que lo iba a probar antes Al principio, pero A ver Igual No tengo nada ahora para monotear Pero ahí hay algo Pero ahí hay algo Y esto Bueno, tenemos cargado al tope Te hicimos cagada, boludo Es como el videíto No sé si lo vieron El nenito que va picando la pelota Y pasa una moto Pero cuando está ahí ya se pija A ver Ahí vamos a agarrar lo Lo que habíamos visto ¿Qué carajo era? Artefacto del gobierno de la tierra Lo agarramos Y para verlo Con un back A ver Dice Extracto del fin del gobierno de la tierra Ayer Los oficiales del gobierno de la tierra Negaron los rumores Que afirmaban Que el gobierno Es incapaz De contener Por más tiempo La violencia generalizada Que lleva semanas Asolando Las colonias El brote de violencia Estalló Hace 16 días En Uxor En Uxor Tras una campaña De un año De la iglesia Uniología Esto como Para abajo Cinco colonias Han caído Desde que comenzó La revuelta De la uniología Hay rumores De bombardeos En laboratorios Del gobierno Y testigos De brutales asesinatos Poco después Bueno No, hay que anda Creo que te me voy Por la jagerita ¿No? Por aquí Hicimos mierda Todo No pasa mal Autitos Esto sin piloto Autitos Automatizados Bueno Lo bueno de este juego Que dice Uy La conciencia ¿Dónde estás? Si ahí Acabo de estar yo No voy a gastar Bala en los chavones Eso porque no No me compensa Ya que no me dejan munición No gano nada No gano puntito No gano vida extra Así que No sé Para qué mierda Los voy a matar Ahora si suben Y me joden Si Acá no van a ser Tan listos Para allá Tenemos que ir Así que Ah bueno Espera 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 ¿Qué dice? Pulsa ahí Para recuperar El estabilizador Pero Ah porque Debo tener el ítem Ah si Es lo que agarré Lo que pasa es que No presta atención Bueno Decía que Lo bueno De que guarde De forma automática Es que No me voy a tener Que preocupar Por encontrar Un punto de guardado Ahí está Vamos Podemos levantar Los bichos estos Uy ¿Esto qué es? Nada ¿Qué dice? Cambio de arma Pulsa Ah bueno Ah tengo La cortadora La plasma La tenía también No me fijé ¿Qué tarot que soy? Oh Mirá esto Qué hermoso Panorama Testículo De Dregger Digo vestíbulo La era del hombre Se acaba Somos Demasiados Y los recursos Se escasean Las corporaciones A las que antaño Confiamos nuestro dinero Lo han despifarrado Los gobiernos A los que confiamos Nuestro futuro Lo han salteado Por su causa Estamos muertos Norton Esto no es busca y captura Es una masacre Ah lo has dotado Pero por qué derrocar al gobierno De la tierra Danic cree que los experimentos Con las efigies Son una herejina ¿Se imaginará el cociopilar? ¿Para que a dos puntos de inflexión? Estoy llegando Se rompió los vidrios Bien Super Más vida Perfecto Vida pequeña Siempre nos vamos a tener la duda Vamos a ver si en esta serie Lo podemos corroborar A ver por ejemplo Ahí me falta un poquito de vida Y tenemos A ver Un botiquín mediano Que está puesto arriba de la izquierda Y tres pequeños Si lo han programado bien el juego Y Y No nos han Puteado Por así decir La teoría sería de que Use El que menos vida carga Porque no necesita más Así que yo Si lo doy al círculo O la B Llena ese puntito Y gastamos el Exacto El pequeño Ya nos quitamos la duda De encima Por lo menos yo ¿Qué duda? La podonga Retrasado ¿Me dice? Que bueno Que Que los carteles Estén traducidos También Por lo menos Ese recién Ese digital No creo que Cada cosa Cada hermanaque Cada póster O decoración Lo esté Pero Está bueno Ese detalle Toma Isaac 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 El hombre El hombre al que andaba Buscando No malgastes energías Estarás muerto en pocos minutos Levántalo Quiero que veas una cosa Mira ¿Ves eso? Es un laboratorio de pruebas de efigias Los hay en las principales colonias y bases ¿Qué quieres de mí? Parte del programa de pruebas de las efigias Tú ayudaste a crearlas Y hoy Isaac Tú serás testigo de cómo las libero No No Nos matarás a todos La muerte es sólo el comienzo Isaac La naturaleza debe seguir sus Hoy no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga Vesta al frente Isaac Presta atención La has cagado Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento El laboratorio Todo el laboratorio es como un efigie gigante ¿No? Porque lo reventó Y abajo quedó un efigie O sería ya una alucinación Ahora capaz que lo vemos en coso Bueno ya vamos 30 minutos Yo calculo que Ya habrá guardado esto Y nos dejará desde este Desde este punto ¿No? ¿Y ese? Mierda Estos van a entrar Ahí acaba de guardar Ahí acaba de guardar Así que lo dejo en el mejor momento Mirá ahí como están rompiendo ahí a puñetazos Bueno No sé si tienen un arma o algo en la mano Un caño Están rompiendo el cristal Y seguro acá se arma Pero el despelote Así que el siguiente capítulo Vamos a empezar con todo Bueno gente Espero que les guste La idea de De completar la saga De este juego Ya saben Dead Space 3 De Xbox 360 Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!